y entonces usted dice bueno pues el camino bueno la guagua que usamos así para saltar en paracaídas es ésta vale todo el mundo se cree que es ésta pero acabo de descubrir que no es ésta está puesta pues a posta y como veis la guagua principal donde caemos todos está justamente muy bueno chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de fortnite y hoy os quiero enseñar pues saliendo me del mapa de fortnite lo que he podido ver madre mía lo que he podido ver vais a flipar he encontrado una cantidad de easter eggs flipantes y bueno chavales quiero que apoyéis este vídeo con un buen like con una buena suscripción y sobre todo darle a la campanita porque este viernes bien se viene un directo y podré jugar con suscriptores y además decir que hay cosas que o sea esto yo creo que soy la primera persona que sube esto y bueno que vais a flipar así que os dejo con el vídeo vale chavales antes de empezar con todo voy a decir el mayor easter eggs que he descubierto por ahora y entonces ustedes decir bueno pues el camino bueno la guagua que usamos así para saltar en paracaídas es esta vale todo el mundo se cree que es ésta pero acabo de descubrir que no es ésta está puesta pues a posta y como veis la guagua principal donde caemos todos está justamente arriba de nosotros vale a ver si la puedo localizar y ese punto azul si la ampliamos está la guagua entonces aquí ya sabéis dónde está no sé esa principalmente sino es la de aquí arriba a ver si la puedo localizar de nuevo aquí justamente aquí veis entonces lo primero que vamos a comprobar en este en este modo de repetición es bueno ya que estamos aquí de paso vamos a ver lo que hay aquí dentro del supuesto torre de control o far no sé torre de control parece más y entonces podemos ver pues al osito teddy bueno yo lo llamo así y al espantabajor vale pero también lo primero que quería hacer es comprobar que bueno aquí está la isla comprobar si desde aquí hasta allí se podemos llegar vale porque ahora mismo estoy en la sala previa vale no estoy jugando en una partida como veis están todos los jugadores en esta zona entonces quiero comprobar si podemos ir a esa zona entonces vamos a comprobarlo vamos a ir corriendo hasta aquí lo tengo en cámara rápida de hecho vale o sea o sea no en cámara rápida sino la cámara del este en modo por cuatro vale como veis podemos ir vale le cuesta actualizar las texturas pero se llega vale yo pensaba que no no iba a llegar pero al final llegó entonces ya que estamos en el límite más alto de arriba de altura perdón podemos ver lo que hay aquí bueno pues ampliado hay un mapa de forma y vale así y lo han puesto ahí como imagen como veis esto parece es las casas esto se parece un poco a pisos picados en lo que viene siendo es que es pisos picados he hecho vale el piso explicado vale ese piso explicado vale aquí vale aquí que vemos el búnker el búnker antiguo aquí vemos el búnker de chavales comparado aquí vale perfecto aquí esto que puede ser vale esto no me surge la idea y aquí vemos otras más ciudades vale como veis es una imagen que han plagiado pero bueno que está bastante bien hecho porque se puede distinguir que uno está detrás de otra sabes si me dices tú que es una imagen así sabes todo recto pues no hubiera esto vale vale aquí otra ciudad esto no no me suena nada solo me suena un poquito a tomato town pero bueno que que no queda igual básicamente vale chavales he flipado con esto vale o sea es tan buena la el modo repetición de fortnite que hasta con la cámara así acercándola un montón puede ver hasta las personas o sea ves la lejanía entre la isla y yo vale de la cámara entonces vamos vamos ampliando pum y podemos ver a las personas sea flipante la el modo repetición madre mía o sea es que es flipante porque puedo ver a las personas ahí tío madre mía vale chavales también con el modo repetición para los nuevos aparecen bueno antes de comenzar la partida pues aparecen en todos los cofres que hay en todo el mapa pero absolutamente todos no hay ninguno que nos falte aquí podemos ver pues el de aquí abajo del techo aquí hay un cofre luego el de aquí hay otro cofre aquí abajo también hay otro cofre aquí hay uno siempre aquí hay otro bueno que básicamente están todos los cofres para que los nuevos pues que sepan dónde están los cofres y porque si no tienen ni idea pues eso vale aquí os de también otro ejemplo de otro cofre en la torre del reloj aparecen todos ya ya lo digo yo aparecen pero todos por si no sabéis las ubicaciones de los cofres y bueno chavales espero que os haya gustado un montón el vídeo si es así apoyarlo con un buen me gusta una buena suscripción y sobre todo darle a la campanita y recuerda que el vi este viernes subo directo y por si queréis participar y jugar conmigo pues ya sabéis suscribiros todo y sobre todo la campanita